¡Suscríbete! 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 Ya están en el corazón mismo de la cordillera más larga del planeta. ¡Bravo! ¡Vámonos más! ¡Arriba Santa Fe! ¡Qué lindo! ¡Aquí están ahí! ¡Vamos, San Fernando! ¡Bien! ¿A terminará con el pinto de estar cansado ya? ¡Bien alta, bien alta, bien alta! Y van a repetir bien fuerte conmigo, ¿eh? ¡Vino, vinito! ¡Vino, vinito! ¡Dulco, pan de vino! ¡Ya se la tomó! ¡Ya se la tomó! Suspensión de casamiento porque hay algunos golpes raros y una congelación. ¿Qué te va a gustar? Una media vuelta y no meneas para acá. ¿Qué te va a gustar? Otra media vuelta y no meneas para allá. ¿Qué te va a gustar? Todo para aquí, todo para allá. Muevelo, nena, que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá. Muevelo, nena, que te va a gustar. ¡Sabor! ¡Vamos a ver si es buen asador! ¡Ja, ja, ja! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y a esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.